¡Bienvenidos a la nueva actualización gratuita de Dragon Ball Xenoverse 2! ¡Bienvenidos a la nueva transformación! Ya sabéis que la información que suelo ofrecer es de fuentes fiables y tenemos el Super Saiyan Blue evolucionado para cualquier raza. ¿Quieres saber cuál es la nueva transformación? Pues dale un buen like a este vídeo, suscríbete y activa la campanita si no lo estás porque comenzamos con el vídeo. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Madre mía la que se está liando en el mundo del deporte! Durán se lesiona, Hazard al Madrid, Jovic al Madrid, Mendy al Madrid. Estas noticias son realmente increíbles. ¿Y dónde las puedes encontrar? ¿Dónde puedes encontrar las noticias de las competiciones de fútbol en temporada en España de verano? ¿O los mejores fichajes o los mejores partidos de la NBA? Pues toda la información, todas las noticias relacionadas con el mundo de los deportes está en la mejor app que he probado. OneFootball, con un acceso súper fácil. La puedes descargar en iOS y en Android. Puedes estar informado de todas las novedades del mundo del fútbol, lo cual lo convierte en la mejor aplicación. Y además, hay sección donde puedes descubrir muchas más cosas. OneFootball, tu aplicación. ¡Corre! Descárgala, que es gratis y os dejo el enlace para que podáis disfrutarla. Recordad, OneFootball. ¡Bien, chicos! Primero que todo, estoy muy contento de volver a estar aquí con nuevo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2. Y la verdad es que, pues bueno, pues algunos pueden decir que es una estafa, otros que no. A mí, personalmente, todo lo que sea de Dragon Ball Xenoverse 2, de Nanko Bandai y de videojuegos de Dragon Ball, me gusta. Y quiero que sigan sacando contenido. Hoy, en este vídeo, vamos a ver el Super Saiyan Blue versión 1.13 evolucionado. Lo que significa que es el Super Saiyan Blue Evolution de Dragon Ball Super, ¿vale? Para ello, nada más empieza la actualización, nos metemos en el juego, sale este panel. Esta, quiero recordar que esta actualización es gratuita, ¿vale? Es gratis para todo el mundo que la esté... Bueno, que tenga el Dragon Ball Xenoverse 2, que sea para Switch, Xbox, PC o consola PS4, ¿vale? Bien, nos encontramos esto. Antes de nada, también me gustaría decir que estamos subiendo los Simpsons al canal secundario, lo tenéis en la descripción. Por favor, suscribiros y ver los vídeos porque realmente son brutales. Bien, la habilidad despertada exclusiva de los Saiyan. Super Saiyan Blue evolucionado se puede obtener con cualquier raza. Habla con el instructor Whis tras llegar al nivel 95 o superior. Requisitos 95 o superior, tener la amistad con Vegetta al máximo y hacerte con la habilidad despertada Super Saiyan Blue. Bien, perfecto. También en la nueva actualización, bueno, subiré otro vídeo. Si es esta noche, este vídeo tiene muchos likes, subiré otro vídeo. Y si no, pues mañana lo veremos, el vídeo, ¿vale? De las nuevas figuras del modo héroe coliseo. Pero vamos a la transformación. Bien, requisitos. Necesitamos ser 95 o superior. Somos nivel 99, con lo cual sale arriba a la derecha, justo encima de mi webcam, nivel 99. Eso lo tenemos completado. Siguiente. Tenemos que tener la amistad con Vegetta al máximo, ¿vale? Con lo cual nos vamos a datos de juego, cambiamos y las amistades las tenemos aquí. Yo las hice todas al máximo. La amistad es, por ejemplo, en Krilin, lo que veis que a la derecha pone M-A-X, Max, en abreviado es máximo, pues esa es la amistad. Con Vegetta la tenemos que tener al máximo, correcto, la tenemos al máximo. Y tenemos que haber conseguido el Super Saiyan Blue. Para el Super Saiyan Blue lo mismo, necesitamos el nivel 95, vamos desbloqueando niveles y hablando con un anciano gurú, para que nos desbloquee el tope de nivel. Y amistad con Whis al máximo. Una vez tienes la amistad con Whis al máximo, lo que conseguimos es que nos da el Super Saiyan Blue y ahora el siguiente paso, 95 o superior. Amistad al máximo con Vegetta, en este caso, ya la tenemos al máximo. Vamos a hablar, bueno, vamos a ver a Vegetta, que debe de estar aquí Vegetta. Y vamos a buscar a Whis, ¿vale? Vamos a buscar a Whis como maestro. Vegetta lo tenéis aquí, ¿vale? Está en negro, vale, perfecto, pues no hay problema. Y Whis lo tenéis, lo voy a enseñar todo en este vídeo, ¿vale? Para que no os líéis. Y Whis lo tenéis en esta parte de aquí. En la casa de Goku. A no ser que lo tengáis como maestro. Yo no lo tengo como maestro. Whis lo tenéis justamente aquí. ¿Lo veis? Ahora está con la interrogación, bueno, con el signo de la misión. Eso es porque nos va a dar el Super Saiyan. Chicos, antes de conseguir el Super Saiyan Blue, voy a ver si puedo personalizar el equipo. Si puedes analizar la ropa para que quede un poquito mejor. Vamos a darle este color. Perfecto, vamos a darle... Este color me parece realmente épico. Vale, que es el de Goku. Me parece realmente épico. Y el cinturón lo podríamos incluso cambiar de color a un color azul, ¿no? A un color azul. Bueno, lo vamos a dejar en negro, da igual. Bien, chicos. Una vez tengáis la amistad con Vegeta, con Whis, y tengáis el Super Saiyan Blue, como veis, yo tengo el Super Saiyan Blue, nos vamos a hablar con Whis. Nos aparece este símbolo y vamos a hablar con Whis. Tenía la impresión de que vendrías. Siento que tu pedero ha aumentado en una gran medida, fruto de tu entrenamiento, sin duda. Y aquí estás, detrás de una fuerza aún mayor. Los Saiyans nunca dejaréis de sorprenderme. Muy bien, compartiré contigo los secretos de una evolución mayor. Has conseguido Super Saiyan Blue Evolved, que significa Super Saiyan Blue evolucionado. Bien, vamos a intentar probarlo. Ahora sigue entrenando y continúa buscando una fuerza aún mayor. Ojo, porque aquí nos está diciendo, ojo, porque aquí probablemente nos está diciendo que el Ultra Instinto, ojo, esto da para otro vídeo, el Ultra Instinto podría venirse a Dragon Ball Xenoverse 2, ¿eh? Ojo, esto ya lo haremos en un vídeo en un futuro. Bien, chicos, tenemos la transformación. Vamos a probarla. Tengo muchísimas ganas de probarla. Super Saiyan Blue, aquí lo tenemos. Super Saiyan Blue evolucionado. La añadimos. Vamos a ver la descripción de la habilidad. Me he puesto nervioso y todo. Vamos a ver la descripción de la habilidad. A ver qué nos dice. El Super Saiyan Blue Evolved ve más allá de tu límite para proteger a tus seres queridos. Acaba siendo más poderoso que el Super Saiyan Blue, pero usarás mucho más ki. Vale. Nosotros tenemos meditación y la alma especial de Fu, que es la que hacía que el ki no descendiese. ¿Vale? Bueno, ahora no la tengo. Es que empiece el experimento. Que está por aquí. Aquí está. Vamos a probarla a ver si el ki no desciende. Chicos, ¿qué os parece si vamos a probar el Super Saiyan Blue Evolution? Porque creo que puede ser realmente brutal. Y eso es algo mítico en la historia de mi canal, como el Super Saiyan Blue evolucionado, que creo que puede ser realmente brutal y puede ser algo realmente increíble. Estoy muy contento. Recordad que mañana empieza el nuevo DLC, que se están filtrando vídeos, que en Twitter, me podéis seguir en Twitter, lo tenéis en la descripción, ya he subido alguna imagen del DLC 9, pero ahora estamos con la nueva transformación, que realmente puede ser brutal. Nos vamos a ir al modo Entertainment, bueno, al modo Training, al modo Entrenamiento, y como no tengo a Vegetta, pues voy a seleccionar uno de mis personajes, y nos vamos a ir al mapa del Torneo de Poder. Me habéis dicho en los comentarios, los que habéis probado esta transformación, que esta transformación necesita tener todo el máximo de ki acumulado. Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Lo vamos a ver ahora, tenemos a nuestro personaje ya en la escena de batalla, y lo que vamos a hacer es ocultar el entrenamiento, y mirar... Sí que me deja utilizar el Super Saiyan Blue Evolution, ¿eh? Vale, habéis dicho que el ki... Que el ki normal, ¿vale? El ki que tengo que tener es el máximo, ¿no? Pues al parecer podría transformarme en Super Saiyan Blue Evolution sin ningún tipo de problema con estas barras de aquí. ¡Guau! ¡Qué guapa la transformación! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Tiene como una... un destello... completamente... ¡Como mola cuando se transforma! ¡Me parece realmente brutal cuando se transforma! ¡Pero brutal! Vamos a recargar el ki... No me desciende el ki, ¿vale? No me desciende, eso es porque he utilizado meditación, pero por favor, vayamos otra vez a transformarnos. Me parece increíble. Esa animación me parece realmente brutal. Vale, chicos, eso hay que probarlo. Eso hay que probarlo en un combate contra Goku Super Saiyan Blue, ¿vale? No tenemos a Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Mañana nos enfrentaremos nuestro personaje Evolution contra Vegeta Evolution mañana o a lo largo de la semana. Y lo que vamos a hacer ahora es un combate rápido. Yo esto tengo que probarlo. Yo lo siento, pero esto tengo que probarlo. Esto se tiene que probar porque realmente es brutal. Es increíble. Y lo vamos a probar. Lo vamos a probar con nuestro Goku que está aquí para ayudarnos y creo que puede ser un combate bastante épico, bastante entretenido y bastante épico. Madre mía, me está gustando lo que estoy viendo de la nueva transformación. Así que todo el mundo, si es un Saiyan, recomiendo que le dé al botoncito de like porque Goku va a sufrir. Fuera. Vamos a recargar el ki a tope. ¿Me podré transformar sin meditación? ¡Sí! ¡Super Saiyan Blue Evolution! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es un gran Super Saiyan! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es un gran Super Saiyan Blue! Vale, ahora me está reventando Goku, ¿eh? Me está reventando Goku. Voy descalzo. Voy descalzo y eso puede ser motivo de reventada de Goku, ¿eh? ¡Super Saiyan Blue Evolution es lo mejor! ¡Vamos! ¡No le he dado! ¡No le he dado! ¡Qué buena, Goku! No tengo granada ligera. ¡Mierda! Me he quedado sin ki. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, gente. No pasa nada. El combate, o sea, la transformación me ha parecido brutal, ¿eh? Me ha parecido la transformación brutal. De hecho, me he puesto nervioso y estoy jugando desconcentrado. ¡Fuera Goku! Vale, Goku está fuera. ¡Goku está fuera! Y chicos, espero que os haya gustado esta transformación. A mí personalmente me ha encantado. Si te ha gustado, compañero, dale un buen like. Suscríbete al canal si no lo estás porque se vienen vídeos realmente increíbles y creo que si llegamos a 2.000 likes el siguiente vídeo debe de ser comparación Super Saiyan Blue versus Super Saiyan Blue Evolution. Gracias por estar aquí, por ofrecerme, por darme la oportunidad a enseñaros este tipo de cosas y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima Saiyans. ¡Chao, chao!